hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar cómo leer un archivo json desde la terminal de linux estoy usando ubuntu 22 días para este vídeo vamos a leer primero un archivo json alojado en un servidor es decir mediante una url y también vamos a leer un archivo alojado en nuestro disco duro en la computadora mira mi pantalla por favor yo podría usar acá el terminal que viene con ubuntu pero para hacerlo más complicado vamos a entrar al modo consola vamos a salir de la parte gráfica de ubuntu ya que puede que tengas problemas puede que estés usando una consola dentro digital ocean google cloud platform microsoft azure amazon web service es decir los proveedores de hosting de ppc suelen brindar sólo una consola para realizar ciertas tareas entonces vamos a meternos en ese en esa circunstancia digamos entonces acá voy a entrar al modo terminal presiono control al p3 la primera vez me va a pedir que coloque el usuario contraseña pero como ya he usado la consola de terminal el modo terminal no me pidió y entonces acá vamos a instalar cool primero para leer la url del json alojado en un servidor mira voy a mostrar acá acá tengo un nuevo creativo puntocom en la chico lo a la post 3 punto jason acá tenemos este archivo vamos a leer pero necesitamos instalar cool entonces acá vamos a cambiar a modo si tienes cool instalado pues continúa no hay problema pero yo necesito instalar entonces voy a cerrar la sesión y voy a entrar como rook entonces acá por ejemplo si yo vamos a poner acá de fondo la página aquí en el url y acá mira acá atrás acá arriba está la la ruta del archivo jason en la url acá yo voy a escribir test luego luego dos puntos aquí sería slash slash esta urrelec es la que está acá arribita como puedes ver tal cual, luego le pasamos la FLAC en H mayúscula y con comilla doble poner asic application slash json estamos diciendo que es un formato json es una aplicación de tipo json bueno es un archivo no pero en formato json acá cerramos con comilla doble y presionamos enter y me dice que no tenemos instalado curr entonces por eso cambie a usuario root para poder instalar entonces acá escribo apt-yep-install-curr entonces acá vamos a instalar curr primero hacemos apt-up-date para verificar que los repositorios estén actualizados hay que esperar a que termine ya está ahora ejecutamos el comando apt-install-curr para instalar curr nos dice si queremos continuar presionamos y de yes y enter instalamos curr recuerda que inicio la sesión como root para que me permita hacer tareas libremente como instalar curr por ejemplo y ya está instalado entonces si presiono la fecha hacia arriba en la consola puedo ver todos los comandos anteriores que he ejecutado y ahí está mira el curr que ejecuté para extraer el archivo json se presionó enter y mira hemos instalado hemos perdón cargado en la terminal nuestro archivo json como puedes ver tú tienes una consola en vps te aparece acá un scrollbar para que bajes puedas ver sin problema ahí tú vamos a ver ejecutar el curr enter y mira volvemos a leer netamente entonces estamos leyendo este archivo json de acá por ejemplo este id 5 nombre suspiro la limeña esto 2636 como ver acá mira este aquí suspiro la limeña 2636 como puedes ver hemos leído netamente una url así que si necesitas leer una url de esta manera lo puedes hacer es decir el archivo json que está al ojo de una url en un servidor no ahora vamos a ponernos vamos a limpiar acá la consola entonces acá y presionó lf me parece este archivo de acá mira tengo en la computadora netamente este archivo poster punto json es decir esta vez no vamos a leer una url en un archivo json alojado en una url o servidor sino vamos a leer este archivo poster punto json que está alojado en la computadora en el disco entonces acá sencillamente existe un comando nativo que viene con linux llamado cac entonces aquí escribo cac y luego el nombre del archivo que es post3.json yo también podría escribir así post y presiono tab y linux automáticamente en la consola me escribe el nombre del archivo presiono enter y mira también puedo leer los archivos los datos del archivo json que está en la computadora voy a ejecutar nuevamente cac post3.json y nuevamente lo leemos entonces acá estamos leyendo el archivo json que está alojado en nuestra computadora en nuestro disco duro así que entonces hemos visto la primera forma como leer un archivo json desde una url es decir el archivo json está alojado en un servidor y la segunda manera hemos leído un archivo json que está que se encuentra dentro de nuestro disco duro en nuestra computadora o pc vale gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publico un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao y